Señor, queridos compañeros, sacerdotes, comunidad reunida, telespectadores, estamos celebrando en esta liturgia algo especial, la figura de los ángeles custodios. Y como hemos dicho antes, en la iniciación de la celebración que Dios nos ha enviado a los ángeles para que nos guíen, nos iluminen, nos acompañen, diríamos, y nos defiendan. Esta liturgia, además, fijaros bien, celebrada pronto mañana, a compartir la figura de San Francisco Garcís, la portíngula, bajo la figura de Nuestra Señora de los Ángeles. Hoy queremos contemplar en esta fiesta, en los textos que hemos leído, cuando el Señor le promete al pueblo de Dios que sale del desierto, que camina, voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Realmente es esto la figura del ángel. Más que nunca, en este momento tan esotérico de cosas que existen y que tenemos que tener mucho cuidado ante estas realidades, no dejarnos seducir al ángel, no, no, esto es mucho más serio. Y por eso el Señor nos dice, voy a enviarte el ángel. Nos envía a cada hombre y a cada mujer un ángel. En el recuerdo de todos está esa imagen, ese cuadro, que por desgracia, diríamos, no podemos contemplar ahora como antes. En la cabecera de la habitación de un niño, había un cuadro grande con un ángel y un niño que pasaba por un puente que estaba con dificultad, con tablas rotas, que el ángel estaba mirando. Digo que hoy no existe esto. Hoy existen otras realidades que nada tienen que ver con esta bella y profunda realidad que es el ángel de la guarda, el que nos ayuda, el que nos guía, el que nos protege. Nosotros somos como niños, somos pequeños. No dependemos de nuestra fuerza y de nuestra capacidad. Dependemos del amor de Dios. Y el amor de Dios es tan pleno que siempre está pendiente de protegernos, de ayudarnos ante el peligro, ante la vida, en el proyecto de nuestra vida y de nuestra salvación. Por eso creo que hoy, este libro del Éxodo, nos da una invitación. Tenemos que vencer a los ángeles. ¿Para qué? Para ser fieles a un amor profundo de un Dios que nos ha revelado en Cristo la gran gracia de la historia de la humanidad, que es el amor. Y creo que hoy la enturgia de los ángeles custodios es como para sentirse un poco niño. Vamos a llamarlo así. Como ha dicho el Evangelio que hemos proclamado, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El que acoja a un niño como este, me acoja a mí. Para que nos dejemos guiar en el recuerdo de todos nosotros, está sin duda en el libro de los hechos, cuando Pedro estaba prisionero y un ángel le despertó y un ángel le sacó, un ángel le guió. Y los discípulos, al contemplar los compañeros a Pedro, fuera de las cadenas de la cárcel, pensaban que era un ángel. Esto es, más que nunca hoy, tenemos que pedirle al Señor, en primer lugar, que nos envíe el ángel, que no nos falle esa protección divina de Dios ante realidades tan dudas, ante ese puente de la vida, como tenía antiguamente esa imagen del ángel y el niño que cruzaba, aquel puente con tablas rotas, pues nosotros necesitamos el ángel de Dios, el ángel del amor de Dios, que nos cuide, que nos proteja, que nos ayude a caminar, a no equivocarnos, a no caer en el puente de la vida, que tiene tantas tablas rotas, que son todas nuestras realidades de pecado a veces, una sociedad donde, sabéis que Satán, como hemos escuchado, está dominando este momento de la historia, pero sabemos que, si nos dejamos guiar por el amor de Dios, vemos como Dios nos guía, nos ayuda y nos protege. Hemos escuchado el Evangelio también, donde el otro día lo contemplábamos también. Los discípulos tienen una pan de protagonismo a ver quién es el más importante en el reino del cielo. La competencia dentro del clero, hay competencia también, y de las mitas a ver cuál es la más grande de la realidad. Si hay como una especie, yo soy más, ¿quién es el más importante? Ellos pensaban que Cristo era el gran jefe, libertador de Israel, es decir, miraban a Cristo, todavía no habían recibido la presencia del Espíritu, y le miraban como un líder político que iba a implantar el orden en Israel. Por eso ellos quieren figurar quién es el más importante. Como tenemos en el pasaje, de Santiago de Juan, la madre de los cebedeos, que le pide un puesto de honor en su lugar, y donde Cristo le dice que el puesto de honor es esta cruz en la vida del hombre. Y si no es esta cruz, estamos viviendo un cristianismo sin cruz, sin diccionario de la cruz, estamos fracasados. Y esta es la realidad que nos dice el texto del Evangelio, donde el Señor coge a un niño, le pone en medio, y habla de la sentinier, y los que son como este, entrarán en el reino de los cielos. La sentinier, la pureza, la buena intención, creo que esto es lo que nos garantiza la entrada en el reino de los cielos. Los avioncos, lo que todos, los triunfalistas, todos, no, no. Y precisamente, el más sencillo es el que es capaz de servir a los demás, y es el primero. No es el primero el que farda de doctorados, farda de nosotros. No, no. El cura de Ares, el pobre hombre, no tenía doctorados. y llevó el mensaje del Evangelio. No fardaba de nada. Sí fardaba de que el demonio le tentaba mucho, pero vencía con la fuerza del ángel de la guarda. Y San Francisco de Asís, es que el mañana. El buen Señor no fardaba de nada. Sí, de una cosa. El amor a la creación, como obra de Dios, y fardaba también, fardaba también, diríamos, de la pobreza. Por eso creo que hoy nosotros, hablando de estos textos, tenemos que pedir al Señor que nos ayude a sentirnos niños, que nos dejamos guiar por la providencia de Dios, por el amor de Dios, en medio del puente de la vida que a veces está tan tirado, con tablas rotas, para que no nos caigamos en el pecado, en el satán, sino para que sigamos caminando. Porque Él está con nosotros. Lo dice el Señor. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Este es el ángel de la guarda. El Señor es el ángel. El ángel que nos protege, que nos ama. Y precisamente este ángel de la guarda es el Señor que nos ganó en una cruz. en una sangre que fue el gesto de amor. Y para acompañarnos en plenitud instituyó el sacramento de la Eucaristía de bien.